Arrancó el campeonato y con el arranque del campeonato, la participación de Atlético, el debut en la ciudad de Junín con derrota. 1 a 0, perdió el conjunto de Cano, volvió a Asconzabal a sentarse en el banco de los suplentes, pero hasta acá no hubo grandes diferencias en los resultados. Israel da monte de un lado, Asconzabal del otro, y arranca el partido con un Atlético que intenta ser protagonista, con una banda derecha ocupada por Martín Garay y el chueco Nicolás Laméndola. Está jugando Franco Coman desde el arranque con Leonardo Heredia en la mitad de la cancha, el capitán y volante central, Guillermo Bebe Acosta y Joaquín Pereira acompañando. Aquí el cabezazo de Méndez, una muy buena intervención de Tomás Marchiori, ganando en las alturas el volante de Sarmiento. Partido de ida y vuelta con Lisandro López, siendo sin duda alguna el que trataba de comandar las acciones ofensivas aquí con el remate. Nuevamente la aparición de Tomás Marchiori, un partido que tenía por momentos intensidad y por momentos estancaba en la mitad de la cancha, pero ambos proponían. Aquí Ramiro Carrera buscando con Coman el remate desviado. Se lamentaba el delantero que tuvo la posibilidad de ser el 9 de Atlético, producto de justamente los resultados de COVID en Cristian Menéndez y en Augusto Lotti. Esta fue muy clara, no la puede empujar el chueco tampoco. Franquito y se iba al entretiempo el partido con el resultado 0 a 0. Va a seguir atacando el equipo de Junín con algunos desbordes, con centros al área. Lisandro López que siempre estaba cerquita del arco y va a ser protagonista. El experimentado delantero proveniente del Racing Club de Avellaneda, camiseta número 7, es debut para Lisandro que por un tema personal decidió jugar justamente en Junín. Tiene a su mamá enferma, ciertos tratamientos que se desarrollan en esta ciudad. Y aquí el gol, por arriba del arquero, toda la categoría y toda la experiencia de Lisandro. Pero Atlético que falla en dos oportunidades, en la salida con Nicolás Thaler que pierde el cabezazo y en la marca Ortiz, lejos de la jugada, lo aprovecha el Licha López que por arriba del arquero define como tenía que definir para que esto sea gol. 1 a 0 va a ser el único tanto del partido, va a intentar Ramiro Carrera en este caso. El remate, siempre Carrera intentando, siempre con los remates de media distancia. Si esta es muy clara, Ramiro Ruiz Rodríguez, el mano a mano y no pudo ser. Atlético tuvo ocasiones para por lo menos igualar el partido. Pero lo cierto es que Sarmiento se va a quedar con el resultado en su favor. Aquí un buen tiro libre, Marquiori que tuvo un buen partido, buenas intervenciones, nada que hacer en el gol porque quedó prácticamente mano a mano en la salida. Ahora reitero por ahí los errores defensivos que lo sigue teniendo Atlético Tucumán, más allá de que, a ver, la defensa no ha cambiado en cuanto al sistema de lo que veníamos viendo, siguen jugando cuatro en el fondo y de estos cuatro hay dos que jugaron el campeonato pasado, el caso de Marcelo Ortiz y el caso de Gabriel Rizopatrón. Hicieron de alguna manera su presentación Nicolás Thaler y también Martín Garay, pero imaginamos que cuando esté en condiciones de jugar Bruno Bianchi va a ser titular en este equipo. Perdió Atlético Tucumán, en un ratito estamos con las notas y lo que dijeron los protagonistas luego de lo que fue la victoria de Sarmiento de Junín. En el arranque del campeonato ganando el Atlético Tucumán por 1 a 0. Gracias Lau, vamos a seguir hablando de Atlético Tucumán, vamos a seguir hablando de lo que ha sucedido en la jornada de ayer porque volvió el fútbol argentino, Atlético Tucumán tuvo su presentación en Junín, perdió 1 a 0 y hablaron los protagonistas. Luego de lo que ha sido el partido, la presentación del conjunto decano, Renzo Tesuri, Guillermo Bebe Acosta y el Vasco Asconzabal, los protagonistas. Nuestro equipo periodístico de más noticias en Junín con las notas, la palabra de los protagonistas, los escuchamos. Yo creo que no se merecían llevárselos a las tres puntas, porque hicimos un planteamiento bueno, que se vio un equipo duro y la verdad que nos vamos con un favor amargo. El primer tiempo se mostró otra cara, mucha intensidad, ¿es ahí un tiempo como que se dieron la pelota al rival? Sí, por el momento yo creo que no la pudimos agarrar la pelota, pero después fue un partido yo creo que muy parejo, es más que nada una equivocación nuestra, un error nuestro y ellos se llevan los tres puntos. Es algo que tenemos que porestir para que no nos vuelva a pasar, estar a mínimo detalle y yo creo que recién arranca el campeonato. ¿Cómo vos decías? Fue un error de parte de ustedes. ¿Qué les dijo el Vasco? No, no, el Vasco nos dijo que esto recién comienza, que hay que seguir metiéndole para adelante y nada, que hay que seguir. ¿Cómo te sentiste de lo físico? No, no, la verdad que de lo físico yo, cuando entré me sentí bien. ¿Qué creen que les faltó Renzo para poder llevarse los tres puntos a Tucumán? No, yo creo que fue parejo y después, como te digo, por una equivocación no perdemos tres puntos, pero si no el partido seguía siendo parejo y después tuvimos la situación, la criamos la situación para empatarlo y no la pudimos meter, y bueno, hay que seguir trabajando y que esto recién arranca. Muchas gracias. Sí, somos conscientes de que se hizo cosa buena, como el minuto ese que estuvimos ahí y nos metieron en el gol. Bueno, siempre se juega con ese error, ¿no? Sí, sí, no se merecían ganar, ganaron con un error de nosotros, pero como digo siempre, en el primer partido tenemos que corregir cosas que nos pasó y hicimos buenas cosas también. ¿Y en lo personal qué me puede decir? Bien, bien, me sentí bien, tuve unos errores, pero bueno, se aprenden, hay que seguir, es un equipo nuevo y yo creo que por el camino bueno, creo que en el primer tiempo ese es el camino que tenemos que llevar. ¿Y qué rescatas de este partido? La actitud que en el torneo pasado no la tuvimos, creo que ahora la tenemos y lo fuimos a buscar y llevamos un mano a mano de Luis Rodríguez y bueno, se llevó una victoria que no se merecía, ¿no? Gracias Guillermo por el Continental, ¿eh? Muchas gracias. Ahí está Guillermo, nos contamos ya todos. Vamos ahora, vamos a descansar, vamos a llegar a Tucumán y después a pensar en el siguiente partido que tenemos que mejorar un montón. Muchas gracias Guillermo. El resultado no nos gusta y después hablar de merecimiento, evidentemente el equipo debe mejorar, lo va a hacer, vamos a evolucionar como equipo, vamos a mejorar en la faceta conclusiva, en los pequeños detalles que hoy quizá terminan costando el resultado, tanto en ataque como en defensa. Hablaste de pequeños detalles, ¿descuidas lo que? Claro, pero también cuando tenés que marcar el arco rival tiene el mismo valor, entonces nosotros tenemos que seguir mejorando. Es el primer partido que el equipo hace 90 minutos, desde que estuvimos hemos hecho un máximo de 80 con Razzis, dos partidos, y a la clara destaque tenemos material como para nosotros. Vasco, independientemente del resultado, ¿Pensás que ustedes tuvieron superioridad en el partido? Yo creo que en el primer tiempo se vio bastante la idea que nosotros teníamos en cuanto al juego, la de llegar, nos faltó ser más eficaces, más concretos en los últimos metros, y en el segundo tiempo los primeros minutos estuvimos imprecisos. Después del gol tuvo 4 o 5 minutos el rival con dos remates, creo que sacó nuestro arquero, y creamos situación, el arquero de ellos resuelve en dos jugadas claras, de forma oportuna, un partido cerrado, lo que sí, como decías vos, un gol de esa característica, no puede volver a pasar. ¿Ya tenés planteados los ajustes contra Platense? Bueno, el partido hace 30 minutos terminó, y nosotros por supuesto que vamos evolucionando en equipo, y buscaremos corregir los errores, por supuesto. ¿Cree que la baja? Bien, ahí está, la palabra de los protagonistas, habló un suplente, un titular, y el técnico, Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, y el Vasco Asconzábal, una Acosta que ayer jugó en otra función, fue el volante central y capitán del equipo, veremos si esto se mantiene, porque Atlético contrató dos volantes centrales, el caso de Gastón Gil Romero, que jugó en la segunda parte, el caso del uruguayo Cristóbal Calderón. Atlético Tucumán, que perdió 1 a 0, pero que ya tiene que pensar en lo que se viene. En el próximo jueves, estará enfrentando a Platense, en el Estadio Monumental José Fierro, a las 21.30, por supuesto, que con la intención de empezar a sumar.